Gracias Jackie, qué gusto saludarte. Mira que me acompaña Francisco Argeñal, jefe de meteorología en Senaos Copeco y es que se le está dando seguimiento de cerca a la ruta que lleva este huracán Beryl. Francisco. Sí, muy buenas, Alma. Tenemos el ciclón siempre ubicado en este momento al sur de Haití, entre Haití y República Dominicana. Se está moviendo siempre hacia el oeste, pero en dirección hacia la isla Jamaica y después hacia el estado de Quintana Roo en la península de Yucatán. Va a pasar a casi 300 kilómetros al norte de Honduras y nos va a dejar algunas lluvias y llovinas leves en el territorio nacional con acumulados que son bastante manejables, menos de 30 milímetros a nivel de la costa caribe nuestra el día jueves. Ahora bien Francisco, estamos hablando que con esta ruta que lleva va a pasar a 300 kilómetros de distancia de nuestro territorio. Sí, precisamente a esa distancia que va y ahorita que está interactuando aquí en una zona que no es muy propicia para los ciclones tropicales que le conocemos en meteorología como el cementerio de huracanes, vemos que Beryl no se ha debilitado tanto ahí en esa zona, pero que se va a debilitar una vez que se acerque más a la isla de la Española y también a Jamaica. Ya para mañana en la tarde, cuando estoy pegando en Jamaica, esperamos que se debilite bastante y el jueves, la mañana, que ya empiece el pase sobre Jamaica, va a empezar las bandas nubosas de Beryl a afectar Honduras, pero con lluvias que, como le repito, son de leve a moderada, va a estar intermitente las lluvias el día jueves, sobre todo en la parte caribe, pero ya para el viernes cuando Beryl ya se encuentre en este punto, más o menos que está pronosticado y que sigue una trayectoria hacia el Golfo de México, las bandas nubosas van a estar produciendo lluvias en casi todo el territorio nacional, especialmente en las montañas del centro y sur, sur occidente y sur oriente del país. Para finalizar, estaríamos hablando de que las lluvias que va a dejar, usted dice, son acumulados de 20, 30 milímetros durante los días jueves y viernes. El viernes podríamos tener más lluvias, incluso porque ya son otro tipo de lluvias, tipo chubasco, porque vamos a tener bastante ingreso de humedad del Pacífico, y al tener una entrada de humedad del Pacífico, pues eso va a favorecer la formación de tormentas eléctricas, de nubes de tormentas eléctricas con chubascos a lo largo de todas las montañas que están, especialmente al lado sur de las montañas que están en el centro, el oriente y el sur del país. ¿Degradado o siempre como huracán? No, una vez que empiece a ingresar aquí a Quintana Roo, por este punto, ahí se va a debilitar y incluso podría convertirse en una tormenta tropical. Cuando pase Jamaica va a pasar ya como huracán categoría 2, o sea, a ver categoría 2, todo este trayecto del miércoles, de jueves, bueno, parte del miércoles, jueves y todavía parte del viernes, como huracán categoría 2, pero una vez que ingrese sobre la península de Catán podría bajar a categoría 1, o incluso hasta tormenta tropical. Gracias. Él es Francisco Argenial, es el jefe de meteorología de Senauscopeco. Compañeros, con ustedes.